Por supuesto nos hemos trasladado hasta una funeraria capitalina donde están siendo velados los restos de Doña Blanca Lilian Castro. Esto producto del incendio registrado el pasado viernes en el Ministerio de Hacienda. Ella pues se encontraba desempeñando el cargo de auditoría interna justamente en el nivel 4 de la Torre 3 de esta institución. Autoridades informaron que pese a los esfuerzos del personal médico la paciente falleció a las 11 y 15 pm del 10 de julio. Quien presentaba múltiples quemaduras de segundo y tercer grado y lesión por inhalación de humo durante el incendio. Lilian Castro ingresó a la unidad de cuidados intensivos alrededor de las 7 pm del pasado viernes. Y fue recibida inestable con frecuencia cardíaca y la presión arteria baja. Y desde su ingreso no tuvo una evolución favorable según dijeron las autoridades. La institución lamentó el fallecimiento y reiteró su compromiso de continuar atendiendo de manera integral al resto de pacientes ingresados. También comentarles que el ministro de Hacienda Carlos Cáceres durante la mañana expresó su pésame a la familia. Y también vino hasta esta funeraria capitalina a brindar el apoyo a la familia. Blanca Castro es la segunda víctima del siniestro registrado en el Ministerio de Hacienda producto de un cortocircuito en un aire acondicionado en el piso 4 de la Torre 3. Compañeras, nosotros vamos a continuar acá justamente en esta funeraria capitalina. La espera de ver si podemos conversar con alguna de los familiares de Blanca Lilian Castro. Muy bien, gracias Kelly por tu reporte. Buenas noches, estaremos pendientes.